Si quieres publicidad en tus videos para que así tu música llegue a más gente, si quieres portadas, logos o diseño gráfico, si quieres video lyrics o registro de música en plataformas digitales, solo envíanos un whatsapp para que te coticemos. ¿Qué tal banda? En esta ocasión pues les traigo este top de una serie de videos que al parecer a muchas personas les está gustando. En esta ocasión le tocó alemán, pues hoy veremos los raperos que le han tirado al alemalando. En el puesto número 5 tenemos a Adán Cruz. En el video no menciona directamente al rapero, pero muchos dicen que se lo dedicó a él. El rapero alemán entró a Gotti Records para los que no sabían, alemán estuvo en esa disquera y según esto, esto fue lo que dijo Adán Cruz cuando recién entró alemán a la disquera. Para ser leal y es para quedarte aquí y listo y apoyar y darle para arriba y ya, güey. Y si lo haces por llamar la atención, pues qué puta pinche complejo de inferioridad de mierda, güey. Un saludo a toda mi gente, una disculpa por este mensaje, no es para ustedes, es para una puta o para varias. Y ya la han aplicado, güey, pinches chapulines de mierda, güey. Vienen acá, se conectan y luego se van con otros a mamar. Ver, andan haciendo su cagadero, güey. Chingan a su madre. Y bueno, a toda vez. En el puesto número 4 tenemos a MC Dabo. Normalmente tenemos otra en directa, pero al parecer sí fue cierta. Recuerdan cuando dije que MC Dabo le había tirado el cartel de santa, el mismo rapero dijo que no fue así y aclaró ese tema. Y cuando sacamos esta noticia, no dijo nada, se quedó callado. También esa es otra razón para creer que sí fue para alemán, pues alemán también le ha tirado a MC Dabo. Estuvieron mandándome esta captura por mis redes. En el puesto número 3 tenemos a José Castro. Este manager arremetió contra alemán después de que alemán se metió fuertemente con Jera MX. Hasta hubo amenazas muy subidas de tono. Y como yo si hablo directo, pues voy a decir sus nombres. Alemán sube una publicación que dice, vayan a ver el historial de John Serrat. Habla bien con alemán, porque él me conoce personalmente, él me conoció como amigo. Y la última vez que llegó aquí a Chapala por primera vez, me conoció de malas. Y ni a su puto propio camerino pudo entrar aquí en Chapala. Quisieron llegar a sacarme del camerino de alemán, faltosos de mierda, después de que yo lo he metido en gira, lo he apoyado. Y cosas que puedo decir que la gente ya sabe. En el puesto número 2 tenemos a Jera MX, que tras recibir indirectas de alemán, este le contestó diciéndole lo siguiente. Para mí las indirectas no son tiraderas. El día que alguien tenga los huevos de etiquetarme y decirme en la cara, ¿por qué le duele tanto mi éxito? Ese día nos vamos sobres y sin sus historias en Instagram. Pinches pandilleros de internet sin barrio. En el puesto número 1 tenemos a Eptos 1. Este rapero se encuentra en esa posición, pues sí hay una canción directa de por medio, la cual se llama Ale Marica de Eptos 1. Si te ha gustado el video, deja tu pulgar arriba, comentario y suscripción. Aprovechando el tiempo, quiero recomendarles el tema de mis compas Los Profetas del Rap con Colectivo LD, titulado Crecido en las Calles. Si les gusta, por favor, pasen a su canal y suscríbanse, den el apoyo al rap mexicano. Sin más que añadir, saludos, banda. Crecido en las calles, porque hay donde me gusta andar. La gente me critica por lo que voy a lograr. Que soy paniquero, callejero, a huevo mi carnal. Crecí en Chimalhuacan y aquí me voy a quedar.